Este es Aurora Manzanilla, a quien saludamos con muchísimo aprecio. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, les voy a hacer una invitación a todos. Ya ven que está ahorita de moda las carreras atléticas y todo eso. Sí, todo el mundo. Pues bueno, también el Instituto de la Mujer, nos ponemos de acorda con todo esto. Y el, bueno, como saben, el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, el Instituto está haciendo una carrera atlética de 5 kilómetros el día domingo 10, bueno, domingo 10, en punto de las 7 de la mañana de marzo. Oye, pero al lado de mí también tenemos un caballero muy guapo. Ah, yo dije al inicio. Lo presentó. Ah, un caballero muy guapo. Rubén, Daniel, Lara, también de difusión del Instituto Estatal de la Mujer. ¿Lo dije bien o está mal? Bien, bien, bien dicho. Bien dicho. Bueno, vamos a buscarte por aquí tu micrófono, te lo voy a pasar. Mira, aquí está. Listo, ahora sí, ¿cómo estás? Bien, pues, muchas gracias por invitarnos, ¿no? Y, pues, acompaño a la licenciada Aurora, pues, para primera, para hacer la invitación a la carrera atlética. Y, bueno, todo esto es en el marco del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, que, bueno, que ya está en puerta. Y el Instituto Estatal de las Mujeres, en coordinación con la unidad de atención a las mujeres de los diferentes ayuntamientos del Estado, van a llevar a cabo diferentes actividades en los municipios. Es decir, vamos a acercar nuestros servicios de atención psicojurídica a los ayuntamientos, a las rancherías, poblados, ejidos y la zona centro de los municipios. Todas las que tengamos un problema. Así es, así es. De abuso en el trabajo, por supuesto, de nuestros compañeros. Sí, de cuando llega enojada la compañera y no aguanta ni una broma. Muy bien. Bueno, a ver, Aurorita, vamos por partes. Vamos primero a la carrera atlética, para que nos digas quiénes pueden participar, en dónde se tienen que inscribir, a partir de cuándo. Mira, las inscripciones las van a hacer a partir de ya. Van a hacer tanto en las instalaciones del instituto, como en las instalaciones del INJUDED, que nos están haciendo el favor también para apoyarnos con las inscripciones. La ventaja que tenemos es que va a ser gratuita, la invitación no va a tener ni un solo costo y no nada más son para las mujeres. Pueden ser niños, hombres, todo tipo, también para personas de mayor edad. De la tercera edad. Todos son bienvenidos y todos se pueden inscribir en las instalaciones del instituto, o en las instalaciones del INJUDED. Ok, perfecto. Entonces, es totalmente gratuito, las inscripciones ya están abiertas, ya toda la gente puede pasar e inscribirse e ir este 8 de marzo. ¿Hay algún límite, algún número de kilómetros? Van a ser 5 kilómetros, se va a empezar en explanada el INJUDED, ahí se va a hacer el recorrido, y va a ser el domingo 10 de marzo en punto a las 7 de la mañana. Ahí va a ser. Así que tempranito. Pues sí, para correr temprano y ya después te vas a misa con la familia, al desayunito, a la comida. A los taquitos, claro. Después de correr, ¿no? A los tacos joven, que la chela me debe unos tacos joven ahí del Mercado de las Sierras. No te hagas guareja. Buenísimo. Qué rico. Bueno, eso en cuanto a la carrera atlética. A ver, Rubén, y cuéntanos tú de los eventos que se van a celebrar en los municipios. Bien, de hecho, ya se han estado llevando a cabo visitas, en coordinación con los ayuntamientos del Estado, y tienen el objetivo de acercar los servicios que presta el IEM a todas las mujeres, principalmente las que se encuentran en estados de vulnerabilidad, personas que están en las rancherías, en los ejidos. ¿Qué tipo de servicios estamos prestando? En lo que respecta al área jurídica, pues bien, atención a la mujer maltratada. Es decir, es común que lleguen personas a pedir un divorcio necesario, un divorcio obligatorio, una pensión alimenticia, ¿verdad? Una demanda por maltrato físico. Y en lo que respecta al área psicológica, igual se atiende a la mujer que viene dañada. La verdad que desde antes ya trae secuelas de daño a interior de la familia. Mira, de igual manera se están acercando capacitaciones para informar a los servidores públicos, ¿verdad? Amas de casa, colaboradores, trabajadores, igual acerca de este tema tan importante que es la igualdad de género, que tenemos que llevarlo a cabo en todos los ámbitos, así en el familiar, en el laboral, con los amigos, en todos lados tenemos que aplicarlo. Por ejemplo, algunas personas estarán preguntando dónde o cómo saber en qué lugar de su municipio van a estar dando estas asesorías. Muy bien, el día de mañana van a estar las unidades móviles del instituto en Huimanguillo, en el Pejelagartero, van a estar en la comunidad del Pejelagartero, en la cancha principal, ese es el día de mañana 20 de febrero. El día 21, miércoles, van a estar en Macuspana, en lo que eran antes las instalaciones del centro de convivencia. El jueves vamos a estar en… Perdón, el jueves vamos a estar en… Acordeoncito, ¿no? Sí, porque… Traté de abrimelo de memoria, pero la verdad que… No te preocupes, y la mirada se… Así es. En Jalapa, perdón, vamos a estar en Macuspana el día 21, en el centro de convivencia, el viernes en Jalapa, el día 22, en el Esplanada del Ayuntamiento. El día lunes 25, vamos a estar de nuevo en Cunduacán, en la ranchería Cumuapa II, en el centro de salud. El martes 26, estaremos en Centla, en la ranchería Chilapa, vamos a estar. Y el día 28, que es jueves, ya el miércoles no va ninguna unidad, vamos a terminar en… Bueno, vamos a estar en Cárdenas, en la ranchería Sánchez Magallanes. Todo esto es previo al día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. El día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, vamos a concluir con una conferencia magistral. Ok, ¿dónde será? Se va a llevar a cabo en el Colegio de Policía y Tránsito del Estado de Tabasco, y pues vamos a contar con la presencia de una ponente que se ha dedicado a investigar acerca del tema, es la doctora Blanca Alciga. No, pues hay que aprovechar. Es a las 12. Muy bien. Y estamos invitando para que puedan asistir. ¿Y es gratuita o hay que… No, es gratuito, es gratuito. Totalmente gratuito. Perfecto. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.